Hola, en este video te quiero mostrar como conectar una bomba con una clavija Bueno, lo único que necesitas es hacer el cableado, introducir la fédula y instalar ya sea terminales o introducirlos y enroscar alrededor para conectar la tierra física Bueno, después del lado de la clavija solamente necesitas conectar las terminales y posteriormente cerrar la clavija Una vez que ya has cerrado la clavija, instalas el opresor para evitar que si alguien jala el cable pueda desconectar las terminales Una vez terminado, recuerda identificar nada más que en este caso la línea va aquí y descarga aquí Al igual que el neutro va de este lado, para que cuando lo conectes en tu clavija pueda quedar correctamente conectado Y vamos a verificar la carga que tiene en amperios Yo te recomiendo utilizar cable del 14 como mínimo El cable del 12 te dará más durabilidad en el cableado Bueno, después de eso solamente acomodas y colocas la tapa Aprietas los tornillos Y listo Bueno, espero te haya servido